¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y... capítulo número 5, episodio número 5 Y, a ver, el Helgast, ¿vale? Es el título de este capítulo Y vamos a ver qué nos dicen en el 5.1, ¿no? La primera parte Se lo demostraremos A ver... a ver qué nos van a demostrar estos Sinclair y Kellan se encuentran para discutir cómo acercarse al líder terrorista en territorio de Black Hand Vale, Black Hand es el líder terrorista O es el apodo del líder terrorista, creo, o algo así era Y... y bueno, se nos escapó, se nos escapó en el último episodio, así que vamos a ir a por él Bien Y vamos a ir ya Gran trabajo Pon el instrumento en su sitio Quiero tener movilidad, por si acaso Lucas, cuando miro ahí fuera, veo al enemigo probándonos Estudiando nuestra determinación Si me mandas de vuelta, lo encontraré Lo prometo Tyran tiene que servirles de lección Tienen que saber que somos fuertes Hay que demostrárselo Te enviaremos de refugiado Con la deportación como tapadera Cuando estés al otro lado, contacta con un informador alias Theus Te dirá dónde está Tyran Encuéntralo Y ejecútalo Luego dirígete al punto de extracción Se nos ha dado una oportunidad, Lucas Podemos convencer a todos de que tenemos razón Ya has visto cómo es esa gente Son animales, todos La amenaza es real No está solo en el otro lado Ha venido aquí A nuestro hogar Debemos defenderla A toda costa Pues nada, vamos a ir a por este 1 de julio de 2390 Hoy nuestras esperanzas de ahora en las que os exportaréis por reintegraros Y os sacrificaréis para alzarnos a la gloria Cumpliréis con vuestro cometido en todas las áreas En el hogar y en el trabajo perseguiréis la excelencia Nos enorgulleteréis El estado de New Helga nos da la bienvenida La querían que volviéramos No me puedo creer que nos echaran así Tenemos derechos Incluso peor Las chabolas la gente no tiene para comer ¿Qué nos soportamos? Es patético Procesemos Muchísimas de la leche no nos matarán Para tener fuerza debemos producir fuerza Para producir fuerza debemos sacrificarnos Madre mía, tío Están locos aquí todos Están malditos locos Bueno, pues tenemos que buscar a A un infiltrado que hay por ahí, ¿no? Alias Zeus Decía Y vamos a ver qué tal ¿Y esto no me va a reconocer? No sé Parece que no Tío, a ver si avanzamos un poquito más rápido Que se os vea un poco lentos Madre mía Un checkpoint ¿Por qué pone checkpoint ahí? Vale, vale Es que esto es un checkpoint Tío, venga, algo rápido, hombre Ojo, ojo ¿Y quién tiene que mirarlos? ¿Uno a uno? Madre mía ¿Y cuando me mire a mí No me va a reconocer Que soy un Shadow Marshall? Esto suena Esto suena un tanto extraño, ¿no? Voy a estar preparado Por si se leía aquí Porque Nunca se sabe Nunca se sabe A ver Tío, venga Un poco más rapidito Un poquito más rapidito Más velocidad Madre mía Todavía quedan cinco por delante de mí Madre mía Venga, algo rápido, por favor Te espero fuera ¿Me lo ha dicho a mí? No, no sé si me lo ha dicho a mí No, se lo habrá dicho a esa, ¿no? Esperé, esperé ¿Qué ocurre? Mi marido está ahí mismo Esperé, mi marido está ahí Vale, ¿y a nosotros no nos va a pasar esto o qué? ¿O es que de algún modo le hemos hecho el lío para que le pase a ella? ¿O alguien ha hecho algo para que le pase a ella o no a mí? No sé, no sé No sé qué deciros Estoy un tanto desconcertado ¿Este también? ¿Y a mí no? Ojo, ojo, ojo Ahí vamos, ¿eh? Ahí está el frente Despejado Despejado Se la hemos colado ¿Cómo me apunta eso, no? Madre mía Estamos en territorio enemigo ¿Estos qué? Que no me conocen, ¿no? Vale, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? En principio A ver, de momento no me marca ningún objetivo Así que voy a continuar hacia adelante Por el camino este que hay ¿Yo qué hago? ¿Paso por aquí también? Me imagino que sí Esto es un tren, ¿no? Parece Ah, que tengo que deshabilitar yo el tren Ojo ¡Qué bien! Oye ¡Qué bien, tío! Pues nada, vamos a deshabilitar el tren En cuanto podamos No sé qué tendré que hacer para deshabilitarlo, tío Me imagino que ahora me indicará Detona Pues venga Detonamos Ojo, ojo, ojo Dale, dale, dale Joder Joder, cómo le ha hecho el lío, tío El Lucas este Es el amo Pilla el arma, ¿no? Que tuviese Vale, vale No hay objetivos ¿Cómo que no hay objetivos? Vale, y ahí Hay que ir hasta allí Vale, pues Vamos a ir Yendo para allá Y ya tengo lo que necesito Informaré cuando sea necesario Cierro Vale, tengo que matarlos, ¿no? No tenía claro si tenía que matarlos o no Como hay un montón de civiles y eso Eh, 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 eh Vale, muerto este Eh, porque van con escudo Eh, ¿ha muerto este? Sí, ha muerto, sí, ha muerto Ojo, ojo, que me matan Ojo, ojo, que me matan A ver, wow, wow, wow Échame una manilla Échame una manilla, wow Vale Venga, venga Tú ven aquí Venga ¿Dónde ibas, crack? ¿Dónde ibas? Vale, ya está Eh, ¿esto qué es? Esto habría que quitarlo, ¿no? Habría que quitarlo No estaría mal No estaría mal quitarlo Vale, piratea esto No sé si es una alarma que hay que quitar Sí, 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 sí Una alarma Vale, alarma desactivada Perfecto ¿Hay que ir por aquí ahora o...? Sí, ¿no? Hay que llegar hasta allí, vale Sí, hay que avanzar por aquí en principio Vale, vamos a continuar Eh... Enemigos No veo enemigos No veo enemigos ahora mismo Oye, pues si no hay enemigos, mejor Más tranquilos Vale, no sé si hay Estaba claro que sí, va a ver Búho, 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 échame una manilla Échame una manilla Mata a ese Mata a ese Búho ¿Detrás? ¿Tú de dónde sales, crack? ¿Esto qué? ¿Es una alarma o qué? Tú muere Y esto es una alarma, sí Madre mía Tengo uno detrás Vale, muerto Búho, pirateo eso un poco Anda ¿Tú qué haces, crack? Muere ¿Otro más? Madre mía, ¿de dónde salen tantos? Búho, ¿has pirateado ya eso? Sí, ha pirateado ya eso Está chungo el tema, eh Búho, échame una mano, anda Échame una mano que estoy viendo que te estás quedando atrás Y eso no puede ser Aquí hay algo Búho, piratea esto, por favor No sé qué es, pero piratealo No sé si es otra alarma Vale, hay que ir a buscar a Zeus Porque no está aquí Es un poco lamentable ese hombre, pero bueno Hay que buscar el piso franco de Zeus ¿Dónde está? Está por ahí abajo ¿Cómo bajamos? ¿Cómo bajamos? ¿Algún sitio ahora para bajar, no? Supongo Espero, vaya, que haya algún sitio para bajar por aquí Por aquí se puede bajar Me voy ¿Por aquí me puedo tirar? He muerto Eh, sí, he muerto Vale, no me digas que era por aquí No me digas que era por aquí, crack Era por aquí, era por aquí Madre mía ¿Por qué no me habré fijado en esto, tío? Increíble Vale, es por aquí Esto como se quita Vale Simplemente hay que empujarlo Vale, era por aquí Me cago en todo Vale, ¿tú eres Zeus? Tío, Zeus, ¿qué te pasa? Se relaja un poco Sí, hombre Tiene que ser por algo, ¿no? Aquí estás ¿Qué? ¿Te crees especial? No sabías que Yo también soy especial Todos lo somos Basta de mierdas ¿Dónde está? Hey, calma Ven aquí ¿Ves esa torre? Tu traerán está en lo más profundo Tienes que introducir un contenedor en el cañón Ahí abajo hay una buena montada Si entras, no se fijarán en ti Vienen acá por mí, ¿sabes? Hay una base de rastreo en esa plataforma Si la destruyes, quizá puedas escapar ¿Me debes una? Veré qué puedo hacer Vale Coge lo que quieras, ¿ya qué? Pero tiene algo este hombre aquí C4 y detonador Ojo Ojo, ojo Y el paquete de adrenalina Vale, pues sí que tiene cosas este hombre Eh, desagradecer, desagradecer Eh, cambiar el modo de fuego A ver, el modo de fuego, vale Sí Pero ahora mismo Paso de esto Por aquí hay que salir, ¿no? Supongo Sí, por aquí podemos salir Lo que no sé A ver, ¿qué objetivos tenemos? Opcional, borra el nombre de Zeus A ver, vamos a echarle una mano a Zeus, ¿no? Ya que nos ha ayudado el pobre hombre Que está ahí sufriendo, pues Vamos a ayudarlo un poco ¿No podemos saltar por aquí? Eh, no, no tiene pinta O sea, habrá que ir por aquí Vale, muertos Sí, muertos Los dos Bo, Bo, échame una mano Echame una mano, Bo Que están aquí un poco pesaditos Eh Hay uno ahí al fondo ¿Vale? Creo que ha muerto también El búho está ahí con la salud ahí Bajita ya, eh Está con la salud bajita Vale, ¿he visto dos allí? ¿Puede ser? ¿Vas a morir? Sí, me vas a morir ¡Qué rack! Me vas a morir Venga, tranquilidad, eh Eh, eh, eh No os asustéis No os asustéis Que no pasa nada aquí Vale, vamos a ir al punto D Que es el opcional primero Y ya después iremos a por el otro Vale, ¿cómo llegamos hasta allí? ¿Puedo bajar por aquí? Sí, puedo bajar por aquí Parece que es por allí Así que vamos a ir para allá Eh Vale, por aquí Vale, está a 40 metros Está aquí cerca Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, mi madre, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! Esa torre, tío No me la esperaba yo ahí, la verdad ¡Bua, ataca! Vale, 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 vale Eso se puede destruir, ¿no? Sí Se puede destruir Y lo hemos destruido Si no me equivoco Eh, aquí hay que dispararle, tío ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué se ha activado otra vez Esa torre? Eh, no entiendo nada Pero vaya, nada de nada No entiendo nada ¿Por qué esa torre ¿Por qué esa torre no para de levantarse? Tío, se suponía que él había destruido A la torre, ¿no? Vale, ¿y este? ¿De dónde ha salido ese? Bueno A ver Eh, ¿dónde estamos? No, jodas, tío Tenemos que ir para allá otra vez Vale No sé si tengo que matarlos Creo que sí, ¿no? A lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Bueno, no tengo ni idea No tengo ni idea Pero creo que sí Hay que matarlos, ¿eh? ¡Buena granada, compañero! ¡Buena granada! Sí Madre mía A ver Vamos a montar a este ¡Búho! El búho no está haciendo nada, tío Está haciendo aquí el palipe Tú ven aquí Porque vas a morir Vas a morir Vas a morir Sí, sí, sí Vas a morir No os asustéis No os asustéis No os asustéis, por favor Vale A ver Voy a ir por el mismo sitio O no, no sé Es que cambiar de ruta Es que no sé si hay otra ruta Otra forma de llegar Vale, si por ahí no se puede Vamos a ir por aquí Vale, fuera Dos, tres Vamos a sacar al búho, ¿no? Podemos pasar por aquí ¿Vale? Vamos a tirar al búho ahí Que entretenga este Y alguno que había aquí Es que estaba más claro Es que estaba más claro Lo que no estaba claro Era esos dos Esos dos No los tenía yo tan claro Eh, búho Vale Pues podemos llegar aquí Y búho piratea esto Este era el objetivo, ¿no? Sí, este era el objetivo Así que vamos a echarle una mano Al compañero Zeus, ¿no? Ya que estamos Tampoco nos costaba mucho Cogemos un paquete de adrenalina Que nos va a venir muy bien Y Me debe una Me debe una Zeus Pues sí, Zeus Me debes una crack Pero no pasa nada Tú me has ayudado a mí Yo te he ayudado a ti Y estamos en paz A ver Eh Siguiente objetivo Eh, que es el principal Está por allí Baja a Containment City Containment City Madre mía Madre mía Qué nombre más raro, tío Más futurista Ahora mismo no No me suena a mí Ninguna ciudad que se me hace No me suena a la verdad A ver Por aquí no es No No, por aquí no es Mira tú que ven Eh ¿Por dónde puede ser? Por aquí ¿Habrá algún camino? Espero que sí Eh O no Parece que no Por aquí arriba Quizá Sí, por aquí arriba sí puede ser Por aquí arriba sí que puede ser Vale, pues vamos Vamos No hay que pensárselo mucho ¿Por aquí? Pues seguro que es por aquí O sea, ya nos hemos tenido que meter dos veces en este episodio aquí Así que Estoy casi seguro de que es aquí No, vamos a tirar Vamos a ir tirando A ver Espero que no sea muy largo esto Porque como no se puede ir corriendo Por aquí sí Pero Un poco más Vale, levanta Eh Por aquí Y salimos aquí No sé dónde estamos He escuchado a alguien ahí Vale Vale, quería comprobar una cosa Quería comprobar una cosa Y no ha salido bien Quería comprobar Si Si me atacaban Si yo no hacía nada Y si Si me atacan Si me atacan Vale, parece que saben que estoy aquí Vale Búho Búho Estás por aquí Compañero Vale, muere este Cuidado con eso Vale, fuera eso Y por dónde hay que seguir Por aquí adelante Vale Búho 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 Echame una mano Echame una mano ¿Dónde está el búho? No tengo ni idea De dónde está Pero ni idea Vaya Esto no se puede abrir Vale, aquí Accedo al transporte Pues accedemos Accedemos Lo primero es llevarte abajo Dirígete a la torre de lanzamiento Detén a uno de los escarabajos Puedes llevarlo al cañón No sé qué dice De los escarabajos Que puedo llevar al cañón Hola, crack No, no te preocupes No te preocupes Y tú tampoco Tú tampoco te preocupes No te preocupes, hombre Que te haga aquí una muerte 6 kilos 6 rápida Ya este no Porque este me había visto Parece El objetivo es Este de aquí Vale, podemos entrar por aquí Y tenemos que piratear esto Ah no, utilizar el ascensor Bueno, vale Teníamos que bajar A por los escarabajos No decía Pues vamos allá Eh, búho Vas a salir en cuanto baje Porque estoy viendo Que me la tienen preparada Estoy viendo Que me la tienen preparada Búho Aunque no sois por dónde Tiene pinta de que por aquí ¿Por qué, no? O no Por atrás No sé No sé No sé No sé No sé No, no, no Es por aquí Es por aquí adelante seguro Vale Búho Búho Vas a salir en cualquier momento Búho Estate preparado Búho Estate preparado Que rack Que no quiero que me revienten Por favor Por favor A ver Llegamos ya Ahí llegamos No sé si hay alguien No he visto a nadie Eh, no No, no es esto Pues no sé Hasta dónde tenemos que bajar ¿Hasta aquí? Un poco Pues seguimos Hasta este de aquí Sí Hasta aquí Vale Eh, no hay nadie Hasta aquí tengo que ir Responde Cambio Vale Zeus Parece que ha muerto O qué O que no nos quiere hacer mucho caso También puede ser Porque nosotros hemos ayudado a Zeus Lo hemos Eh Hemos limpiado su rastro Por así decirlo Eh Por alcance, ¿vale? Hasta aquí puede llegar la tirolina Perfecto Voy a tener esto preparado En ataque Porque Estoy viendo que me va a hacer falta En cualquier momento Mi compañero Vale Eh Otra vez hay que tirarse Pues nada Nos tiramos otra vez Pero siempre Siempre preparado para Para lo que puede aparecer Para lo que puede pasar Si oye algo aquí Son civiles, ¿no? Vale Solo hay civiles Tiene que haber algo más ¿No? O a lo mejor no A ver Siguiente punto Está por aquí ¿Tú qué haces? Ojo, ojo Y que gustera este Ojo, ojo Esto puede ser un problema, eh Esto puede ser Un problema No sé si me van a detectar Los civiles también Y me van a atacar Porque no me haría mucha gracia Sinceramente Hay que seguir por aquí No me van a hacer nada Espero que no me hagan nada Vale Vale, este tío No me está causando Buenas sensaciones ¿Sabéis lo que os digo? Vale, muertos estos dos Alguien más por aquí No, estos son civiles No os voy a hacer nada Civiles Tranquilidad Pero sí que voy a hacer A los otros Vale, voy a sacar aquí Al compañero ¡Wow! ¡Wow! ¡Echame una mano! ¡Anda! ¡Echame una mano! ¡Wow! Porque estos son peligrosos Tanto menos Vale, tú mueres también Y vamos a seguir por aquí Vale, ya por aquí Ya por aquí Se ve que va a haber Bastantes enemigos Parece que van a haber Bastantes enemigos Por aquí Hay que seguir Por aquí ¿Vale? Subir, me imagino Vale, vale, vale Esa del búho Ha sido buena Ha sido muy buena De hecho Ojo, ojo, ojo Cuidado Que a mí también me da Hay uno por allí Vale, voy a sacar la otra Vale, esta me gusta más, tío Ya sabéis que la cogimos En el episodio anterior Este arma Y me gusta Me gusta bastante No sé si tengo que saltar aquí Y de allí O puedo ir por otro lado Creo que podré ir por otro lado Sí, de hecho puedo Cuidado, cuidado, cuidado No te muevas de sitio Crack Madre mía Podría haber muerto, eh Podría haber muerto No lo voy a negar Tú Asómate 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 Madre mía Qué mala puntería ahí, eh He fallado mucho ahí Vale, búho Búho Ayuda Vale, búho El búho es el crack Madre mía Pero cuánta gente hay ahí Colocar C4 Vale, detonar C4 Me suicido Me suicido Búho Reanímame Anda Búho Reanímame Y hay que tener mucho cuidado con estos, eh Muchísimo cuidado, tío Pero mucho cuidado porque son muchos No por otra cosa, vaya Por aquí había uno A ver Vale Muere este Muere este también Y muere este también Y ya está No, ya está No, porque hay más, tío Madre mía Cuántos hay Por favor Me matan otra vez Me matan otra vez, tío Pero cuántos son Madre mía, chaval Déjame matar a este Y búho Ataca Y tú también muere, tío Joder, chaval Venga, venga, venga Ya lo termino de rematar O no, ¿sabes? Porque aquí aguantan de balas Que es increíble A ver Continuemos, búho Continuemos Ya no me quedan más Paquetes de adrenalina La próxima muerte ya Va a ser definitiva Así que espero no morir más, ¿vale? Espero no morir más Por favor Pues lo que pasa Es que estáis pillando Eso es lo que pasa Crack Y tú vas a pillar, tío Tienes que pillar, ¿vale? Este tío es un poco pesado El Tyra A ver A ver si el búho Me ha echado una mano A ver si no hay tantos enemigos ahora Por favor, tío Que me han reventado Dos veces en un momento Ha sido increíble eso Espectacular, de verdad A ver Siguiente Siguiente objetivo Sigue siendo Buscar a escondite de Tyra Y hay que bajar por aquí Supongo Eh, vale Sí, vale Sí, ya sé quién eres Gracias a la codicia De tus compañeros Suspectan No puede difícil Seguir tu archivo Cuenta mucho cerca de ti Pobre Pertanito No puede ser 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 Madre mía Compañero Que no te estoy haciendo Ni caso Bueno, podéis ver ahí Lo que dice Vale, ahí ¿Pero asumo que has destruido La ruta, cobarde Y que viniste Con los traidores Expulsados Por nuestro gobierno Crepa Tendido Puede ser Bastante importante Para la UBSA ¿Pero dónde es, tío? Madre mía Está lejísimo Es esto, eh Eh ¿Por dónde tengo que ir ahora? ¿Por dónde tengo que ir? Ya me he perdido ¿O no? ¿Por aquí abajo? Vale, por aquí, ¿no? Por aquí, en principio, sí Vale, eh, eh, eh Tranquilidad, tranquilidad No pasa nada, eh No pasa nada Nadie se ha enterado, ¿verdad? Y no van a venir todos ahora Por favor, cállate, eh Cállate Tío No se calla, tío No se calla Bueno, da igual Parece que no viene nadie Vale, hay gente por allí Pero voy a pasar Eh Vale, hay que seguir para delante Al menos un poco más Wow, wow Me necesito tu ayuda Vale, me disparan Pero no sé No sé desde dónde ¿Es alguien disparando O es un plan de luz? Simplemente Eh ¿Eso es un enemigo? No, no sé Eso lo es Esto lo aquí también Vale, el búho está por allí disparando Aquel allí muere ¿Vale? ¿Alguien más? Vale, el más es por allí Está uno aquí ¿Vale? Por aquí no sube nadie No, no Por aquí no sube nadie Perfecto Que no puedes Pues por mí lo intentaba Pero no creo que Que tenga que intentarlo Vámonos Venga Vámonos, vámonos Grúa Cambia la grúa De posición Creo que he visto No, cambiamos Cambiamos la grúa de posición ¿Vivimos aquí? La mayoría lo llaman sufrimiento Un estado mental traído por tu pueblo No os basta con hacernos creer ¿Qué podemos tener o qué tenemos? Además debemos ser como vosotros Consumidores materialistas A este tío se le va mucho la cabeza Todo hay que decirlo Al Taira este se le va mucho de las manos ¿Y ahora qué? ¿Va a llegar la tirolina hasta allí? Fuera del alcance ¿Hasta allí? Es que no sé si acercarme más todavía Fuera del alcance No, ¿cómo llego hasta allí? A lo mejor tengo que mover la grúa otra vez No sé si me va a dejar Yo es por probar algo Cambio la grúa de posición Sí, creo que va a ser esto ¿No? Porque si no Si no llego con la tirolina Y saltando mucho menos Pues imagino que será con la grúa Vale No sé yo si voy a llegar ahora Vale, esto se está moviendo ahora Vale, por aquí sí puedo ir Vale, vamos a ver Aquí sí puedo tirar la tirolina Vale Pues nada, vamos a seguir por aquí de momento Me imagino que ahora podré llegar hasta allí Es aquí O eso espero Eso espero al menos A ver Vale, esto es otra grúa Ah, vale Entonces sí llegaré Me imagino Debería en principio llegar Vaya ¿A dónde nos movemos? ¿Hacia allí? Eh, sí Pues ojo Está entretenido esto de las grúas, eh Está entretenido No vamos a decir que no A ver A ver, por ahí no veo a nadie Sí, ahí veo A ver, puedo tirar al Puedo tirar al búho No, fuera de alcance Podría disparar Pero creo que me voy a pasar un poco Ah, no No voy a pasar Que me disparan Iba a pasar Pero si me disparan a mí Pues no voy a pasar Claro Eh, desde aquí llego Sí, sí que llego Vale Vale Búho, búho, búho Una mano, una mano Por favor Una mano Búho, búho, búho Madre mía, este no se entera de nada No se entera de nada este No sé cómo me he salvado, eh De verdad os lo digo Que no sé cómo me he salvado Pero me he salvado Ya está Y además Es lo importante Eh, búho Te voy a tirar Porque quiero que me cobras ¿Quién me estaba disparando? No tengo idea de que me estaba disparando Y aquí no veo a nadie Aquí está Muerto Hay uno por allí también Vale Muere Me han dado, me han dado Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí está Aquí está Madre mía, se viene arriba la música Se viene arriba la música Momento épico de la historia Parece ¡Búho, búho, búho! ¿Dónde te metes? ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde está, de hecho? No te la esperabas esa, eh No te la esperabas esa, crack ¡Eh! Madre mía Madre mía Madre mía, campero, ¿no? Aquí el colega Campeando un poquillo Eh, hay que subir por aquí Nada, subimos Subimos Venga Vamos a la escalera Si es que veo un salto podría llegar Madre mía No sé qué necesidad hay de poner unas escaleras ahí La verdad Aquí creo que no hay nadera No, no parece haber nadie Eh, búscale a escondite Ah, vale Tengo que darle aquí Piratea, piratea todo lo que tú quieras Voy a subir por aquí Esto, ¿dónde lo esperabas? Sin mí no tendrías esa oportunidad Lo que les espera en Helgan es asunto mío Recuérdalo ¿Qué tal la próxima deba contar hasta diez? No te preocupes Tu utilidad supera tu osadera Cuando llegue el momento Tendrás que entrar Me siento honrado ¿Cuándo estará lista? Pronto Vidal Mouse está aquí trabajando sin parar Eso es Vidal Los talentos de Masar no se desperdician Aunque ahora Solo quiere eliminar a otra La tienda No me lo creo ¿Pero por qué no le has disparado? Madre mía Este tío Este tío es imbécil Este tío Este tío es imbécil, tío Me puede matar Y se pone a jugar conmigo Haz lo que viniste a mí Enorgullece a tu país Pues ya está Mátalo Ay, no me lo creo No me lo creo No ¿Otra vez? Otra vez me ha tirado el parguelón este Ha muerto Ha explotado eso Me imagino que yo me habré salvado A ver, un momento Nada, nada Pensaba que había acabado el capítulo Pero no Vale, pues yo me he salvado Qué bien Oye No hay objetivos Como que no No sé Pues voy a avanzar Pulsar 1-8 Tairán ha muerto Repito Tairán ha muerto Vale, 1-8 Solo que quería contar contigo Vea el punto de extracción ya Hola, hola, hola ¿Dónde está el punto de extracción? Vale, por allí No puedo No puedo sprintar No puedo correr Así que vamos a ir un poco despacio Uff, 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 uff Uff, esto es peligroso, eh Lo es Lo es Lo es Es bastante peligroso Espero no encontrar a nadie No tengo armas No creo que vaya a encontrar yo a nadie por aquí ¿El búho está por aquí para echarme una mano? Tampoco está Tampoco puedo sacar a mi compañero del búho Vale, 24 metros ¿Qué ha sido eso? Pues no, no me quedo donde estoy Porque si no me vamos a matar Crack Vale Ojo, 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 ojo Madre mía, ¿cuál es esto? ¿Ahora dónde voy? Ah, por aquí, por aquí Cuidado que me están disparando Que me están disparando Madre mía, ¿por qué ahora estoy más lejos? Estoy más lejos Corre Corre, ya está Ya está a esta altura, tío Tengo que esquivar los disparos Voy a ir haciendo zigzag un poco Mirad, no me ha dado ni una antes Sí, sí, claro que detecta hostiles ¿Pero cómo que tienen que desviarse? Pero que no tengo ganas De mi madre Me tienen atrapado, señor No puedo salir No, y tanto menos ¿Sabes qué viene ahora, soldado? Ya he estado aquí antes No te dejarán salir una segunda vez, Lucas No te dejaré ahí ¿Me oyes? Madre mía Madre mía, ¿esto qué es? ¿Me van a matar? ¿Qué es esto? Ay, mi madre, el bicho ¿Me han cogido? Me han cogido Si es que... Si es que menudo equipo de extracción, tío ¿Quién es tu contacto? Vale, pues... Ha acabado esto aquí ¿Quién eres? No sé, vamos a ver esto ¿Y su nombre? ¿Quién es tu contacto? Vale, ahora sí Ha acabado el episodio por aquí Espero que os haya gustado Nos deja aquí con la intriga Bueno, claro Esto es lo que pasaba Lo que nos enseñaron, ¿no? En el comienzo En el primer capítulo En el segundo Que nos habían capturado Y estábamos con la bolsa Y eso Y... Sí, 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 sí Estamos Como volviendo al presente, ¿no? Todo lo que hemos vivido ahora Era el pasado Y estamos volviendo al presente Al momento en el que nos capturan Estoy muy intrigado No sé qué es lo que va a pasar Pero bueno Si queréis que siga con la serie Si queréis seguir viéndola Ya sabéis que podéis apoyarla Con un buen like Y nos vemos en la próxima, cracks Nos vemos mañana Intentaré a la misma hora Y nada más Adiós